Hola y bienvenidos por más al canal, soy José Milla y aquí estamos en un nuevo vídeo de Bajos y Agarrados junto a Mary Este es el episodio número 5 en el anterior en su canal, que está en su canal, pasároslos a verlos, si no lo habéis visto Estuvimos haciendo aquí parte de los cultivos, llegamos aquí arriba, lo de llegar aquí arriba lo hicimos en el anterior En el tuyo casi llegábamos En el mío Exacto, en el mío hiciste el puente, hicimos los cultivos y aplanamos esto un poquito Vale, 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 pues entonces eso, en el anterior episodio Oye, fue productivo Todo lo que ha dicho Mary Sí, 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 fue uno de los pocos episodios en los que, bueno, de los cuatro que llevamos, que realmente llevamos ocho Que he dicho yo, hostia, hemos hecho cosas Me siento orgullosa de los cultivos, eh, ha quedado muy bien, dime Mira, ¿sabes qué he pensado esta mañana? He pensado hacer la casa hacia abajo Hacia abajo Va a ser difícil Voy a morir tres mil veces Muy difícil además Sí, pero vamos a hacerla hacia abajo Yo no la he visto todavía en Minecraft una casa hacia abajo Para que si bajamos desde, bajamos por la montaña o por aquí Veamos nuestra casa Mira, 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 aquí en esta isla, la primera isla que tenemos Imagínate ver la casa aquí colgando La casa pero del revés Ya hacer el tejado será lo complicado Pero así, hacia abajo Por probar que no nos quede, ¿no? Como, que como si fuera eso, si estuviera colgandera A mí me va a molar la idea ¿Tienes una idea? Me ha dicho, ostia, ¿por qué no? Sí, eso sí Es que hacia arriba es muy típico Pero, aprovechando esta... A ver, es que esto está muy chulo Lo que nos ha tocado aquí arriba ¿Sabes? Tendríamos que aprovecharlo Sí Pues por eso mismo Tenemos el espacio aquí arriba Para seguir teniendo cosas Lo de los animales Por ejemplo Yo que sé, cosas varias Y abajo tenemos la casa Que la casa es muy gracia Ay, ay, ay Ay Estaba pensando Y todo como hacerlo Con cascada de agua Y poniendo bloques poco a poco Haciendo... Va a ser complicado Todo se puede, realmente Es muy complicado Oh, te has dado cuenta Que las camas por debajo se unen Oh, qué chulo Nunca había visto una cama por debajo Yo tampoco Ahora que lo dices, eh No Son esas cosas de Minecraft Que uno no ve Uy Menuda, menuda horas para grabar Yo también No te voy a mentir Me he levantado hace nada Pero bueno Qué bueno A ver Eh... Cuadrada, cuadrada, cuadrada No la quiero hacer tampoco Que no sé qué podemos ir haciendo Digamos, para ir haciendo los dos Los dos cosillas Madera no va a hacer falta Sí, sí, sí Pero acabaste con los cultivos ¿Qué decir? Eh, sí, sí Acabé Por lo menos con el Con el piso mío Acabé Con el mío Con el piso que Pues me voy yo por madera No hace falta que me mandes más indirectas Oye O voy yo contigo Vamos los dos haciendo las cosas Que vamos cada uno Creo que si no después Cada uno Cada uno por un lado Esto no es una serie cooperativa Te has llevado tu hierro Encima que hago hachas Sí, sí Que sí, que sí Uy Vale Es que no te fías de mí Más vamos, eh Más vamos No, 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 eh No Hombre Ya que tengas que ser tú la agarrada Bueno, cuando haya diamantes Es que no hay diamantes aún Josemi Ay, 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 ay Uy What? Sé valiente Tírate al agua Madre mía, eh Se llega Uy, me caigo aquí Temerarios Sí, totalmente Vagos agarrados y temerarios Que sea súper chulo Míralo Para acabar Que sí, sí Ya bueno Yo lo que estoy pensando Es que podríamos ponerle como En las esquinas Ponerle algo Ponerle bloques en las esquinas Para... Hacia hasta un punto Hasta cierto punto Como que sea una cabaña, ¿no? Como... Yo qué sé Como una casa Que sea eso Un local Un sitio Sí, para que no entre en mob No sé, como sea la palabra No, no, no No para que no entre en mob Sino para que esté decorado Como... Como si fuera, yo qué sé Una central Un... Un edificio ¿Quieres un edificio? La palabra es edificio Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo Realmente Sí Ya ves Hasta que se nos borre el mapa Y acaba que no paguemos el servidor Lo que... No sé qué pasará Si no pago el servidor Yo supongo que el mapa estará ahí Hasta que vuelvas a pagar Supongo No Yo creo que se te borra Porque si cierras el realm El realm se cierra Y pierde los mapas Te avisas y tal cual Perderás los mapas Que no le hiciste un backup Pues... Tenemos que intentar tener dinero Porque es que si no Mal vamos Pues... Bueno Yo ya estoy Yo me he planteado la... La continuación desde hace mucho Cada cual Yo lo he dicho Si yo no me dedicara a YouTube Yo haría porno Yo haría pornografía Oye, que no estamos en horario aún Depende a la hora que lo vean Bueno Haría peli... Haría peli cerdo No sé, a ver Es un trabajo como cualquier otro realmente Sí Hijo, eh Pero yo eso ya de pincharme Porque después de la profesión Hay muchas cosas que son muy chungas Fuera Se nota que sabes del sistema, eh Y... Sí Pero tú no sabes cuánto Ay, José Es cultura general Es cultura general Yo crecí con... Que... Pero ya después yo te digo Que yo porno no veo casi 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 nada Y si lo he visto ha sido como de pasada En plan Venga, con los colegas vamos a ver La mujer pantera Es que películas que van a ser por donde la cabeza Vaya película más extraña Pero, joder Cuando vi a Torbe con el tema de... De que Wismichu tiró los regalos y demás Torbe, que es uno de los actores pornos más grandes de España Es un productor porno a nivel nacional e internacional Se hizo un vídeo como quejándose Y yo flipando Digo, ¿qué hace Torbe hablando de esto? O sea, ¿por qué se mete la comunidad de YouTube? A ver, Wismichu tenía para hablar Y yo sinceramente llego a ser este Y también lo hago, eh Yo es que todavía no sé si... Yo no sé si creé la versión que dijo Wismichu, ¿no? Porque me parece un poco raro Me parece extraño Y después los actores salieron otra vez quejándose Los dos que empezaron el tema Y como que Wismichu dijo que diría O les prometió que ese vídeo lo harían Si ellos decían Que la culpa no era de nadie Que no sé qué Y el vídeo que hizo Wismichu Seguía echándole la culpa a los dos actores O sea, que faltó encima de su palabra Y los demás se moscaron un huevo Uy, que baja de FPS es más buena ¿En serio? Se me ha quedado pillado el vídeo Sí Un momentito, de silencio No, no se mueve nada No se mueve la imagen Albert te ha enseñado en todo uso Vale, ya estoy Se había quedado pillado Después cuando lo esté editando me fijaré Me tengo que acordar Pero que no No se me va a quedar así tal cual Cuando pasa eso, un minuto de silencio Pero no sé por qué pasa En Minecraft No debería Porque estamos en Minecraft En Minecraft Entiendo Overwatch Entiendo que eso pase en Overwatch Es que Minecraft crees que no Ocupa lo suyo realmente Consume mucha RAM Pero le tengo asignada Le tengo asignado 10 gigas de memorias ¿No es lo que pasa? Yo tengo un giga nada más No, tengo 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 300 megas alocado Alocado Pues tengo que cambiarlo Es muy poco Yo tengo un giga para Minecraft y ya está O sea, hay gente que tiene Vamos, lo que no está escrito para Minecraft Yo normalmente tengo 4 gigas Yo al principio se lo tenía puesto Pero no me hacía mucha ilusión Por el tema que A ver, quiero En cuanto salgan los shaders Para la 1.9 Shaders Son muy bonitos Quiero probarlos Quiero grabar un episodio de esta serie Con shaders Son preciosos, eh Sí, esos que me convencías tú De que venían con Minecraft Yo pensaba que sí Eso, ¿verdad? Yo pensaba que sí, la verdad Pero si son como esos Ya verás, son súper chulos Yo llevo dos stacks ya de madera ¿Dos stacks de madera? Sí 64 y 59 60 61 ¿Qué estás haciendo? Pero tú que eres un ansia Ahora soy el agarrado Vale, vale, muy bonito El ansia Madre mía Vagos agarrados Temerarios y ansia Cada vez te vas haciendo El tipo más largo Pues hay una chica Que cada dos por tres Que, por ejemplo Imagínate que eres informático, ¿vale? Y te despiden Pues bueno, cada vez que Yo que sé Que te descontratan Para trabajar en la casa Cualquier cosa Pues lo vas sumando ¿Sabes? En plan Soy informático Amo de casa Luego soy pintor No sé qué Pero con profesiones absurdas ¿Vale? Para que me entiendas ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje? Qué bueno Es que no la veo Yo no la sigo Pero es que en algún capítulo He visto Espérate Otra vez ha caído Otra vez ha caído No sé qué pasa ¿Tienes algo abierto? No Yo no tengo nada abierto Es que no sé Alto uso Ay, que se te está Sobrecalentando el PC Ay, voy a dejar abierta La pantalla de De el monitor De el monitor de recursos Para ver qué pasa Cuando eso pase Que lo noto Hay una caída en el juego Y ahí es cuando digo Hostia Puede ser también A ver Puede ser también Firefox Puede ser Yo lo cierro siempre Que grabo, eh Te lo digo Que me gusta estar pendiente De Twitter Mientras Problemas Problemas del directo Gente No sé No sé Qué le está pasando Mi ordenador Se está muriendo Está viejo Pues lleva dos años Ya Dos años Dos años Lleva dos años Sin cambiarle ninguna pieza Y lo único que le añadió Nuevo ha sido Un dibujo Pues ya va siendo hora De cambiar un poco Se la cambié Pues sí Por lo menos Un mínimo La vaca base Que sea más cara Sí Lo llevo bastantes veces Si vieras la de problemas Que he tenido Voy, voy, voy Se está haciendo de noche Deberíamos ir para casa Voy a coger todas las semillas Que hay por aquí Que hemos dejado Hemos dejado seco Casi el bosque Te va a tocar ¿Y por qué a ti? ¡Machismo! Sí, porque yo quiero venir A replantar, hombre Vale Pues aquí le salió La ecologista Vamos a agarrar La ansia Temerario Ecologista Tenemos que ir haciendo La lista Es que no se nos olvide Esto es como El Simón dice Simón dice No, es como El teléfono, ¿verdad? El teléfono ha roto Sí, bueno Ese también Pero rojo, blanco, amarillo Azul Rojo, blanco, amarillo Azul, verde Rojo, blanco, amarillo Azul, verde, amarillo Blanco, rojo, azul No, ya me he liado Yo ese juego Siempre me ha hecho Mucha gracia Uy Yo estoy Yo estoy yendo para casa ¿Tú dónde estás? Uy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me ha dejado A mí se lo tiró con una araña! ¡Ánimo, Josemi! Pero juega Estoy desde aquí Pero no te veo Yo pensaba que Estaba en el bosque todavía ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes qué tienen que añadir? Que en las antorchas No me lo llevas en la mano Eso con algunos shaders Pasa Con algunos shaders Algunos shaders Algunos shaders lo hacen Tener que colocarlas Me parece un gasto Que Que vale Para que no aparezcan mobs Pero Lo veo innecesario Yo Yo Pero, joder Por lo menos Para un cartel Entre tu cuadra Andando Pero me parece Que eso sería Luces dinámica Y las luces dinámicas Consumen mucho Bueno Mucho Consumen muchísimo Y para Minecraft Que ya consume demasiado Por sí Porque dentro De la simpleza Que tiene Minecraft Es que la gente Lo ve como un juego Con unos gráficos pésimos Que sí Que es verdad Pero Tiene No, no No es verdad No son gráficos pésimos Son buenos gráficos Lo que pasa que es que Es estética Cubo Es muy pixelante Yo lo admito Pero me da muchas horas De diversión Y eso Eh Y eso muchos juegos No me lo han dado Pero es que no Pero esto no es No, si yo no me he quejo Por gráficos A mí me La gente que dice Que tiene malos gráficos Me repatea Porque no son malos gráficos Es decir Las típicas píxeles Son malos gráficos Porque Yo veo Minecraft Y Minecraft Me parece bonito O sea Me parece un mundo Bueno, sí Triple A Pero bueno Es como decir Oye Es como Mezclar dos tipos de arte Distinto O sea No se pueden comparar A mí me da igual realmente A mí me gusta A mí me revientan Vale Eh No tenemos hierro Para hacernos un tipo ¿Qué me estás queriendo decir? Que necesitamos un pico Y no tenemos hierro Para ver Yo tengo uno de piedra Yo tengo medio Bueno Tengo menos de medio pico De hierro Y tampoco tenemos carbón Vamos a dejar esto de construir Y vamos a ir a la mina Sí Vamos a tener que hacerlo Picos de piedra Hasta ir a la mina Sí Voy a hacer y unos pocos ¿Qué haces tú? Yo los hago Sí Que estoy en ello ya A ver Un pico Dos picos Tres picos Los demás para mí Otro pico Madre mía Qué cantidad de picos Tengo el inventario lleno No querías Claro Ahora soy un burro de carta O qué pereza Tengo que bajar otra vez Qué pereza Nos tiramos Tiene cuatro Yo Corre Es la suerte de tener el camino este Madre mía Ahí está Si es que encima la pasarela está bien hecha Uy Que no Pero qué guapa va a estar la casa ahí colgando Es que ya me lo imagino Es que voy a morir tantas veces que eso yo también lo veo ¿Sabes? Hombre No, no creo No tiene por qué Por aquí había visto una mina cerca del bosque Pero ves, te lo dije Coge todo el iron y tú no Es que para qué si tenemos mucho Hombre, y tanto está grabado Yo encima Está grabado Yo encima Yo no recuerdo haber dicho esas palabras Pobre bosque, tío No tengo constancia No me consta Es que hay que ver Que lo hemos estado enterito ¿Dónde estaba la mina? Ah, vale, aquí Aquí Por algún sitio Ahí era No, pero aquí hay carbón No, pero es una antorcha, esa no es Me lo llevo Bueno, pues para ti Es que hay una por aquí que es mucho más profunda Aquí está El carbón nos viene muy bien, la verdad ¿Qué haces? Puede ser más profunda O puede no tener nada Pero sí es profunda, es profunda Vale Tú sigues caminando a antorchas Es que con el carbón aquí Que hay bastante Vale, que Sí, sí, carbón hay El problema es que no tenemos hierro Bueno, yo lo cojo El hierro es urgente Oh, lo cojo todo No piensas mal Es que con esa voz que... No he pensado mal Claro Que el que malinterpreta Oh, hierro Ya tengo hierro, ya tengo hierro Ole Sí Sí, nena Sí Sí, nena Tío, Steam Power Qué peligro Estoy ahí fuera Pues está por ahí cerca Está muy cerca del que tú te has metido antes Y es hacia abajo Madre mía, pues sí que es grande esto Solo he hecho un camino Ya estamos Eso, hijo de ella Que alguien lo pare, por Dios Josemi, voy a morir Que alguien detenga esta locura Hay 3.000 arqueros aquí abajo ¿Por qué? ¿Pero qué dices? Yo estoy solo No tengo espada No tengo un hacha de hierro Espérate No te has metido por el mismo sitio que yo Ay Es que lo hay de Relax Oh Se mueren de 3 De 3 Hachazos Ah No ve El aquelarre 3 zombies 3 esqueletos 2 arañas Creeper Se están Se están No, no estamos cerca Tu nombre ha desaparecido Un zombie está peleándose con un esqueleto Mientras las arañas quieren venir a por mí Pero ¿cómo van a ser algo? ¿Los patatas aquí? Sí, mátalo Mátalo Es que el esqueleto lo mata Que mata al creeper Que mata al creeper Mátalo Mátalo y dame un disco No Quería que lo matase Ha sido muy puto Muero ¿Cómo puede tener tanto Noback Un arquero? Toma Muero Dios Dios Un corazón y medio Ya está Espérate Pero vente aquí conmigo Ah, uff Ya está Ya está Soy una valiente Te vas por ahí sola Como una valiente Sí, sí, sí Vago Agarrado Temerarios No No era el orden ¡Ansia! Ecologista Sí, sí Voy con la araña Otra cosa en contra De pegar con un hacha Es la durabilidad Porque como no estás haciendo El trabajo que tienes con ella Se gasta más Es como si rompes una piedra Con un Con un apagado Pero es lo que yo digo Lo veo absurdo Veo absurdo Que el hacha ahora sirva para eso Porque ¿Para qué queremos espada de diamante? Pregunto Porque tiene más velocidad de ataque Realmente hace más daño Por segundos hace más daño ¿Sabes? Es que le gana Pero de goleada También A la hacha No la puedes No la puedes encantar Con Con agudeza Con golpeo O algo así No, a la hacha no Porque no es No es Es como a una Sí Una mesa encantada Bueno Se la puedes poner Pero no la aceptaría Es como si a una caña de pescar Le ponés eso Empuje No, no, ya me imagino Hola Joder, lástima Si no sería una chetada, eh Pues Sí, demasiado Es que por ejemplo En las modalidades Estas tipo Skywars La gente usa agachas Claro Ahora usan agachas Porque son mejores Y en los cofres Te tocan agachas de madera Sí, pero te vienen ya Que decir Encantadas y todo Bueno Todavía no he jugado Yo sí que he jugado Una partida y ya está Y en Son más camperos Ahora que nunca Creo que también No Hypixel ¿Por qué? Con flechas Con flechas Con todo Hay que ver Me gustaría Quiero seguir jugando O sea, quiero seguir jugando A Skywars Pensar Pensar y ya está Es que realmente Sí, sí, sí Ahora va de pensar Pensar Jugar con cabeza Joder, como tiene que ser Como tiene que ser Es que antes nada más que era Era el pingamer El que más golpes daba El ganaba Y era injusto Porque nada más que Además que era una tontería Era nada más que Ya, pero cuando llevas Mucho tiempo practicando Y que ahora te lo quiten Pues que quieres que te diga Claro, pero es que estaba mal O sea, yo lo veo bien Yo veo que lo hayan cambiado Yo lo veo que han cambiado mejor Que a mucha gente se queja Que puede Que puede ser peor ¿No? En plan Oye, que es que ya no gana tanto Oye, que ahora es más difícil Y que ahora es tan guay Pero es un cambio para mí Y ahora además han quitado Tanto Nova que tienen Ya no los puedes tirar En plan Con empuje Sí Es que Era muy bruto Que te tiraban Y te envían a la mierda Es que a YouTube Cuando tenían buena conexión Que parecían hack Hacían el reto este De matar a la gente tirándolos Porque claro Es que te hagan un golpe Y sale volando Demasiado Que es muy injusto Y yo para juego injusto Pues juego al Heston No juego al Loli Es un juego injusto, eh Es un juego injusto O sea, es que ha sido injusto Heston es injusto Dios, esto es enorme Josemi No, no No, no, eh No Eso dijo ella No No sé por dónde te has metido Ya Yo he visto tu nombre Desaparecer Yo creo que te has metido Por otro camino No, o sea, estoy lo mismo Pero es tan grande esto No digas otra vez eso No Es... Mira Es que... Búscame Joder, para buscarte Espérate Estoy aquí con el carbón Llevo... Estoy pillando hierro Y tengo 41 ¿Qué? Que aquí hay mucho carbón No sé No sé cómo ha spawneado tanto Pero es que está Spawneando Y es que está Enormes una a la de la otra Mira, mira, mira Es que no sé por dónde iría Esta Esta se cierra pronto Esto se acaba cerrando No, pues no Va para arriba ahora Ahora va para arriba Eh... Mary ¿Qué pasa? Mary Mary Tenemos que ir dejándolo Sí, ya llevamos 20 minutillos Pues... Sí, creo que sí Tito el agua por aquí ¿Sabes dónde estoy? Creo que aquí he conectado Oh, creepers Espera, no Yo sí que... Acabo de ver tu name tag Aquí está Aquí está Ok Pues... Tengo resto que aquí hay un creeper Y nos despedimos aquí Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy Recordad que el próximo episodio Lo tenéis en el canal de Mary Dale like Compartid esta serie Apoyadla Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!